El renacimiento del mundo psicodélico es inminente. En este podcast exploraremos las posibilidades, mejores prácticas y beneficios de accesar a estados de conciencia expandido para liberarnos de todo lo que nos esté robando la capacidad de vivir una vida en plenitud. Aquí encontrarás información de la medicina sagrada que nos ofrece la naturaleza con la intención de explorar este mundo con conciencia, responsabilidad y con la intención de sanar, elevar y potencializar nuestra experiencia en este plano. Estamos viviendo un renacimiento psicodélico, pero cada quien decide el momento de su renacer. Yo soy Ester Iturralde. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Renacimiento Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que profundamente me apasiona, que es el tema de la integración. Cuando tú vas a una ceremonia, generalmente, sobre todo si es la primera vez, va a haber muchas cosas que no entiendas, va a haber muchas cosas que se sientan raras, que se sientan extrañas para tu forma de ver el mundo, para tu forma de pensar, para tu forma de funcionar. Cuando tú entras en un estado de conciencia distinto a tu conciencia normal, hay muchos ajustes y desajustes que van a pasar en tu percepción de ti, de la gente que quieres, de los problemas que tienes, de las soluciones viables para todo lo que te aflige. Entonces, por supuesto, en las ceremonias sucede mucha purga, mucho cambio de perspectiva, muchos momentos de epifanía, mucha catarsis, muchos momentos de claridad. Pero también hay muchos momentos de cosas confusas que no sé cómo interpretar, cómo entender o cómo relacionar. Es por eso que es, primero, muy importante no tener solamente una ceremonia aislada, dependiendo con qué medicina estés trabajando. Pero acuérdate que ahorita estamos hablando de la ayahuasca. En episodios anteriores ya hablamos de cuántas ceremonias son suficientes para poder trabajar con este tipo de medicina. José nos explicaba que en Arcana han llegado a la conclusión que trabajar con una vez con la medicina nos va a dejar en un estado como de no entendí. Porque la primer ceremonia es cuando tú dices mucho gusto ayahuasca y ayahuasca dice mucho gusto a ti, ¿no? Y en realidad nuestro cuerpo y nuestros sentidos con los que percibimos el mundo se están ajustando a entender una nueva percepción que nunca había tenido del mundo, de mi cuerpo, de mis sensaciones, de mi psique, ¿no? Entonces tener una ceremonia individual muchas veces no nos lleva muy lejos. En Arcana generalmente sugieren empezar con cuatro ceremonias, aunque por supuesto puedes ir a ocho o doce, ¿no? Generalmente en Arcana funcionan de cuatro en cuatro. Hay personas que van por semanas y tienen doce ceremonias de un jalón. Hay personas que van por dos semanas y tienen ocho ceremonias de un jalón, ¿no? O puedes tener cuatro ceremonias. En esas cuatro ceremonias se trata de que tengas la primera donde conoces a la medicina y la medicina te conoce a ti. La segunda donde hay limpieza. La tercera donde hay limpieza más entendimiento. Cuando digo limpieza, generalmente hay mucha purga. Es cuando más malestar físico hay, es cuando quizá pasas más tiempo en el baño, es donde quizá te sientes más acalorado, friolento, purgando, ¿no? En la ceremonia dos y tres. Ahora en la ceremonia tres ya empieza a haber un poco más de confianza, ¿no? Ya llegas a la ceremonia tres habiendo tenido dos referencias. Y la ceremonia cuatro generalmente es la ceremonia de como protegerte, de cerrar tu campo donde recibes tu Arcana, que es el ícaro individual final de la cuarta ceremonia. El punto es que después de haber tenido estas cuatro ceremonias, por ejemplo, va a haber muchas cosas que tengas claras y va a haber muchas cosas que hayan quedado un poco en el limbo, un poco lo estoy entendiendo, lo estoy procesando, no lo entendí bien, pero más o menos, ¿no? Y para ello es bien importante tener un proceso de integración después. Incluso en Arcana te dicen que más del 70% de las probabilidades de éxito para trascender algún problema puntual que te haya llevado a tomar la decisión de trabajarlo con esta medicina va a depender de lo que pase después del retiro. Incluso te dicen realmente el trabajo se va a hacer cuando ya te estás yendo de Arcana. Mucha gente dice vengo a hacer el trabajo y en cierta medida, por supuesto, pero lo que terminas dándote cuenta cuando acabas es que vas a enfrentarte a tu vida normal, a tus dinámicas anteriores, a tus rutinas, a tu trabajo, a tu matrimonio, a tus hijos, ¿no? A tu círculo social. Y ahí es donde empieza el proceso de integración y el proceso donde el camino fácil es regresar a ser como eras antes. Y entonces eso puede diluir muchísimo de tu proceso de sanación. Cuando tú tienes un sistema de integración, primero que nada vas a sentir la compañía de alguien que entiende lo que viviste, lo cual es sumamente importante. Segunda, puedes tener la contención de alguien que puede ayudarte a procesar ese shock energético o ese shock de realidades cuando sales de un espacio con tanta conciencia, con tanta integración, con tanta intención, con personas que están sanando, con personas que están en el mismo canal que tú. Y de repente como que salirte de esto, la verdad es que es muy duro a veces mantenerte firme en las decisiones y en las revelaciones que tuviste en ceremonia. Entonces cuando tienes alguien que te ayuda en procesos de integración, pues digamos que te estás preparando como para hacer un cambio permanente. Y empezar a integrarlo en tu vida y tener acompañamiento en esos momentos donde se vuelve sumamente complicado, ¿no? Entonces bueno, en Arcana tienen todo un sistema que te cuentan al final del retiro donde te dan muchísimos consejos, tips. Y cuando digo tips suena como a algo muy simple, ¿no? Pero en realidad no, son consejos de vida que te ayudarán a hacer cambios permanentes en tu camino. Lo cual significa que van a ser rudos y quizá difíciles de implementar. Entonces, hay mucha gente que va a ceremonias en ese momento, tiene momentos de claridad, pero después de seis meses de haber regresado a su casa, vuelven a sentirse en el mismo lugar. Acuérdate que tu sistema nervioso ha normalizado años de ciertas dinámicas y ciertas maneras de pensar. Y si tú vas y tienes una experiencia dramáticamente empoderadora, pues vas a llegar y vas a tener que enfrentarte al contraste. Y hay veces que por dolor, por miedo o porque simplemente estamos exhaustos energéticamente, terminamos regresando a lo conocido. Entonces es bien importante tener, o cuando menos hacernos responsables, de que la integración cuando salimos de un retiro como estos, va a depender de que tengamos el apoyo necesario, la determinación necesaria, que aprendamos a poner límites y todo lo demás. Yo después de la primera vez que fui, contraté a una coach para que me ayudara con este proceso. Y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Porque a pesar de que ella no fue al retiro conmigo, ella había hecho múltiples ceremonias de ayahuasca y sabía perfecto cómo integrar experiencias psicodélicas. Entonces esta coach me ayudó en gran manera. Me explicó muchas cosas, me escuchó muchas cosas, me ayudó a interpretar muchas cosas. Y muchas otras, por supuesto, no me pudo saber interpretar porque evidentemente son muy íntimas, ¿no? Pero al escucharme y al rebotar ideas conmigo y a darme ejercicios de integración, yo pude entender y yo pude avanzar rápidamente en mi proceso de hacer cambios permanentes en mi vida. Mismos que fui a buscar al retiro, ¿no? También me ayudó muchísimo que mi esposo fue conmigo al retiro. Entonces él también estaba tratando de implementar los mismos cambios que yo. Me refiero a cambios de hábitos, de actitud, de perspectiva ante la vida. Por supuesto, él fue a trabajar cosas íntimas y yo trabajé cosas íntimas y esas son individuales para cada quien. Pero el punto de regresar con alguien que fue al retiro y que es mi persona, mi esposo, la persona con la que vivo, con la que duermo, con la que desayuno, pues también fue de gran ayuda. Muchas veces cuando regresamos a casa y nuestra pareja no sabe qué onda, pues evidentemente podemos tener muchas expectativas de que nos entienda, de que nos apoye. Pero tenemos que entender que estas personas no fueron, no saben qué se siente, no saben cómo lo viviste, no tienen ni idea, ¿no? Y también para ellos es un cambio fuerte y puede ser un tema muy tabú que no tienen ni idea de cómo aceptar y qué significa, ¿no? Entonces es bien importante tener a alguien o a una comunidad que entiende por lo que pasaste, que se identifica contigo y que te puede brindar todo el amor, la empatía, ¿no? Y el acompañamiento para que tú puedas tener bajones o momentos de mucha emoción, momentos de grandes decisiones, ¿no? Y que te pueden apoyar en ese proceso. Quiero que escuches a José hablar del proceso de integración de arcana porque es muy lindo darte cuenta que no todo es ir a la experiencia, pasar por ese momento y después pensar que todo ya se va a acomodar y todo será sano y todo será distinto y ya me liberé de cualquier problema con el cual yo llegué. Es importante ser responsables de esto y vivir nuestro proceso de sanación con los ojos despiertos y con la responsabilidad a todo lo que da porque eso nos da autonomía, nos permite manifestar cosas en nuestra vida y nos permite sobre todo sentir que estamos al volante del barco de nuestra vida. Estamos activamente diseñando una vida que nos guste vivir, sanando nuestras heridas, rescatando a nuestro niño interior y haciéndonos presente en este viaje que llamamos vida. Escucha un poquito de José. Cuéntanos un poco al respecto de la integración. Me encanta que Arcana tiene un sistema de las 400 mil PES que siguen creciendo. Cuéntanos un poquito de cuál es la intención de este sistema de integración con el que se cierra o se manda a las personas a su casa con todas estas recomendaciones tan importantes. Pues mírala, nosotros así como que tratamos de decir la única forma que puedes asegurarte de que todo lo que aprendes en el retiro te llega a servir en el futuro, es como que te lo lleves de manera práctica a tu vida. Integrar se trata de volver a unir, es hacer uno, eso es lo que significa integrar. Es lo mismo como el yoga, el yoga se trata lo mismo, unión, la religión, religar. O sea, entonces nosotros con el proceso de integrar es, bueno, todas estas partes que estaban quizás fragmentadas o que es cómo volvemos a unirlas, amalgamarlas en un ser, pues con un nuevo entendimiento, con estos aprendizajes. Y la otra es, bueno, pues se trata de llevártelos a cambios prácticos en tu vida, ¿no? Entonces nosotros hacemos una serie así como que de actividades, o sea, primero les hablamos, por ejemplo, de la post dieta. Tu nutrición, así como era importante antes de llegar al retiro, también es importante cuando sales del retiro. Si tú sales del retiro y te pones una borrachera, te metes drogas, este, come cerdo. Bueno, todo esto que lograste de una manera energética, pues ahí lo cortas, ¿sí? Entonces como que tenemos así como que una receta de decir, oye, y no se trata de eliminar estas cosas, o sea, no se trata de eliminar el alcohol por completo de tu vida. O sea, bueno, es bueno eliminarlo o es bueno que tú puedas controlar cuándo quieres tomar, cuánto quieres tomar y eso. Pero cuando menos, así como que las primeras dos, tres semanas después del retiro, se trata de solidificar lo que recibiste, ¿no? Entonces ahí tenemos ciertas recomendaciones prácticas en cuanto a nutrición. Y bueno, de las otras prácticas es, tenemos ese, pues como un framework con siete P, o sea, prácticas, consejos prácticos de palabras que empiezan con la letra P. Y te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Así como el que tengas paciencia contigo mismo, o sea, como que no trates de hacer todos los cambios. Híjole, ya regresé en mi retiro y mañana ya tengo que hacer estos diez cambios en mi vida. No, se trata de dejar que el proceso se continúe, o sea, el trabajo empieza en el retiro, pero el trabajo va a seguir cuando regreses a casa. Y es decir, a ver, cómo todos estos conceptos más abstractos o que tengo a lo mejor de una manera racional en mi cabeza, cómo los puedo llevar a la práctica en mi vida diaria, ¿no? Y qué significan en mi vida diaria. Y muchas veces se trata de hacer cambios bastante sencillos. Es decir, a ver, voy a quizás empezar con una práctica de meditación. O cómo puedo mantener mi cuerpo con cierto nivel de energía. Y bueno, a lo mejor quiere decir que hagas ejercicio, que hagas meditación, que te metas una clase de yoga. O sea, diferentes cosas que te permitan tener esa mente. O por ejemplo, la respiración. En decir, oye, me voy a tomar, o sea, cada vez que me sienta estresado, me voy a sentar y me voy a poner a respirar cinco minutos. O sea, son esos cambios prácticos que van a tener el mayor impacto en tu vida. O sea, en lugar de tratar de regresar y tratar de darle una reingeniería a todo lo que está en tu vida, ¿no? Totalmente. Hay uno que me encanta, que se llama Preach Not. O sea, no vayas a predicarle al mundo entero al respecto de por qué tienen que ir a hacer un retiro de aguas. Cuéntanos por qué. Porque muchas veces cuando encontramos algo tan potente y algo que nos ayuda tanto, algo que nos transforma tanto, pues queremos que todo el mundo sepa, que todo el mundo vaya, que esté al acceso de las personas que amamos. Cuéntanos, ¿cuál es la razón detrás de este consejo de Preach Not? Pues mira, es muy difícil que tú cuando regreses, o sea, lo más natural es que le quieras platicar a tus seres queridos, a tus amigos. O sea, hijo, le tuve esta experiencia y la verdad, todos los cambios que tú has vivido, o sea, que los quieres compartir con otros para que tengan acceso. Pero si estas personas no han estado en el lugar que tú estuviste, o sea, no estuvieron compartiendo esa experiencia, va a ser muy difícil para ellos relacionarse con lo que les estás hablando. Si tú les dices, no, es que mira que las plantas te van a sanar con sus cantos, te van a decir, me hace que ya perdimos a Esther, ¿no? O sea, van a pensar que tú ya, lejos de ayudarte, como que fue contraproducente tu viaje de ayahuasca, ¿no? Entonces, como que tus palabras restan un poquito de credibilidad. Entonces, lo que nosotros decimos, en lugar de predicarles a otros y así como, predicar, si tú te acuerdas, bueno, pues en la iglesia es así como que el padrecito está desde un nivel, pues un poquito superior a uno y te está predicando hacia abajo, ¿no? Nosotros decimos, se trata de incorporar en tu cuerpo, en tus acciones, todo lo que aprendiste. O sea, predica de una manera silenciosa con tus acciones. O sea, y bueno, quizás no predica. Liderea con el ejemplo. Eso es lo que quiero decir. O sea, incorpora esos cambios en tu persona y las personas van a notar un cambio. Muchas veces van a notar así como que van a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Esther? Que ahora la veo así muy contenta, muy realizada, muy segura, muy, como que trae una energía, una vibra diferente. Y ahí te van a preguntar. Y cuando las personas muestran ese interés genuino, decirte, oye, ¿qué hiciste? O yo te noto con cierto cambio. Ahí sí, comparte toda la información de una manera generosa, ¿no? Pero yo creo que el cómo lo van a recibir esas personas cuando muestran ese interés genuino al que tú le quieras platicar a cada persona que te cruces en tu camino va a ser muy diferente y va a tener mucho mayor impacto cuando las personas se te acercan a preguntar. Claro. Y hay una frase que seguro te la conoces o te va a gustar, que es predica en todo momento, pero sin abrir la boca. No me lo sabía, pero está muy buena. Ahí está el gran reto, ¿no? Bueno, sí, sí estoy como mostrando, sí estoy cambiando, sí estoy amando a los demás, sí estoy haciendo lo que está de mi parte para elevar mis relaciones, ¿no? Pero no necesariamente eso significa que tengo que contar todos los detalles, ni explicar, ni convencer a nadie, ¿no? Yo hice mucho caso de ese principio de las PES después de mi primera experiencia porque top secret, o sea, top secret regresé y me aboqué en como que en reciclar toda esta emoción y todas estas ganas, en reciclarlo para conmigo misma. Me dediqué a escribir un montón, pasé por un proceso de integración con una coach especializada en esto que me acompañó en sesiones semanales para que con ella sí tuviera como este espacio para, pero es que estoy pensando en esto, tuve este sueño, se parece a esta visión que tuve o esta sensación, ahora la estoy entendiendo de esta manera, siento que tiene que ver con esto. Ahí sí me procuré un espacio para tener con quien rebotar ideas y no echarle todo a Brent, que gracias a Dios también fue conmigo, ¿no? Y entendía de qué estábamos, qué estábamos procesando, integrando los dos. Pero bueno, llevar mi proceso con cierta independencia fue muy liberador y como que reciclar toda esta curiosidad y toda esta emoción conmigo misma, en mi propio cuerpo y cuando era necesario como bajarlo al papel fue muy sanador. Pero sí tenía como esta, pues esta tentación, ¿no? De, pero es que tengo aquí un foro y quiero compartirlo con el mundo. Pero dije, no, no quiero compartirlo con el mundo antes de sentir la certeza de que estoy lista y de que me siento bien, bien anclada y fundamentada en lo que aprendí, en lo que trascendí, en lo que vi, en cómo impacta mi vida. Y es por eso que ahora, después de ese tiempo, es que me siento lista para compartirlo desde esta energía. Pero igual, o sea, aunque esto esté publicado aquí en redes sociales o en mi podcast o en este canal de YouTube, de cualquier manera eso no quiere decir que cuando yo veo a mis hermanos, ¿no? De lo único que hablo es de esto, ¿no? Es como, está ahí, pero solamente para quien quiere más, pues seguramente encontrará mucho más. Y por supuesto, qué emoción es también encontrar cuando alguien tiene esta hambre, ¿no? Y me remonto también a antes de ir, de la persona de la que yo escuché a Ayahuasca por segunda vez, que fue cuando sí me sacudió y me sentí como este gran llamado. Bueno, a esta persona sí le pregunté todo y le decía, siento muchísima confianza contigo, te voy a hacer todas las preguntas y muchas de esas van a ser muy ingenuas seguramente. Pero siento que me estás dando permiso de hacerlas. Entonces, bueno, me fui como hilo de media, ¿no? Preguntándole todo lo que se me ocurría y con toda generosidad me platicaba y no se cansaba de explicarme lo mismo 20 veces para que mi cerebro curioso se quedara satisfecho. Yo creo que al terminar un retiro, el silencio y la contemplación es muy importante. O sea, como que cuando uno empieza a platicar así con todos, se disipa toda esa energía. Es así como que dejarla, como que se frague bien, o sea, como que caiga bien todos los conocimientos, bajar todo eso. Es como que tener tiempo con uno mismo, con tu diario, escribir, todo eso, para verdaderamente tratar de entender. O sea, cuando nosotros estamos volteados hacia afuera y estamos, todo eso lo perdemos, como que ese es un buen momento de decir, a ver, seguir un poco en ese retiro, en ese aislamiento, ¿no? Antes de que lo puedas compartir con otros, porque muchas veces también los conceptos todavía están medio, hay ciertas cosas que todavía están medio confusos, que necesitas como que darle un poquito de más tiempo para pensarlos bien, para hilar las cosas que la medicina te trató de comunicar, ¿no? Entonces, eso siempre es una buena idea. Oye, José, ¿qué le aconsejarías a alguien que no fue al retiro? Imaginemos a alguien, familiares, quizá mamá, papá, hermanos, pareja, de alguien que sí fue. Y esta persona cuando regresa puede llegar en dos tenores. Una, súper introspectivo, como decimos, como estoy integrando todo esto que pasó. Y quizá nuestra familia o pareja quieren saber, ¿no? También tienen mucha curiosidad de qué es lo que fuiste a hacer, ya sanaste, no sanaste, superaste tu PTSD o no, ¿no? Como que quieren saber con urgencia y quizá demandan un poco de pásame todos los detalles, de cébramelo porque de alguna manera me inquieta no saber qué fuiste a hacer. ¿Qué le aconsejarías a esas personas? ¿Cómo respetar el espacio de alguien sin tener este fomo o esta sensación de que esta persona se aleja de ti? Mira, yo creo que es sano, o sea, como que ponerlos, darle cierta tranquilidad, o sea, de que estás bien, de que, digo, que quizás a la... Y hay que ser así como que bien sinceros y si tú necesitas tiempo, pide tiempo. Porque creo que el nomás cerrarnos y el estar en silencio puede agravar las cosas y puede preocupar más a estas personas, seres queridos, y que te van a estar preguntando más, que si le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy en esta etapa de integración, dame chanza. Lo que te puedo decir ahorita es que fue una buena experiencia para mí, fue algo muy positivo y en su momento voy a compartir más contigo, ¿no? Y ya con eso, de cierta forma, se tranquilizan, te quitan un poquito de presión y, bueno, pues en su momento podrás compartir con ellos lo que quieras compartir con ellos, ¿no? Eso sería lo que yo aconsejaría, porque de otro modo, o sea, puede ser así como que más incómodo tanto para ellos como para ti, ¿no? El que... Y bueno, o sea, la curiosidad, pues, es normal que quieran saber, ¿no? Y que quieran saber que, sobre todo, pues, que estás bien, ¿no? Sí, totalmente. Oye, ¿y qué le aconsejarías a alguien que anda un poco sacado, sacado de onda porque alguien que quieren fue al retiro y regresa con todas estas... Pues con todas estas experiencias, con estos cambios de actitud, quizá cambios de alimentación y que de repente pudiese... pudiese sentirse como una amenaza a nuestra dinámica, a nuestra convivencia, a nuestra... Incluso a nuestro sentido del humor, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a estas personas que quizá están resintiendo un poco que alguien haya ido? Pues mira, es algo difícil, ¿no? O sea, es algo difícil porque muchas veces este tipo de experiencias, o sea, a nosotros al que fuimos, bueno, pues es parte de tu crecimiento, ¿no? Y en cierta forma, ya sea te puede acercar o te puede alejar de personas que quizás antes eran parte de un círculo así muy cercano a ti, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo importante es eso, así como que verdaderamente si hay personas que te quieren, pues lo que quieren es verte bien y verte como algo que estás creciendo, ¿no? Ahora, y tienen una de dos, o se suben y te dicen, oye, pues a ver, ayúdame porque yo también quiero sentir lo mismo, o poco a poco se van a ir enfriando y alejando de que eso, pues también se vale, ¿no? Este, yo creo que el mejor consejo para la persona que va al retiro es, pues tienes que ser sincero y honesto contigo mismo, ¿no? Y a veces a veces... Recuerda que si quieres ir a Arcana, tienes un cupón de 100 dólares de descuento en tu reservación. Solamente pon el cupón REINVÉNTATE y vas a ver el descuento aplicado cuando estés reservando tu espacio para cualquier retiro con Arcana. Y quiero recordarte que Arcana es un lugar mágico, está creado con conciencia, en forma y fondo. Es el lugar que yo encontré o que me encontró a mí para vivir mi despertar a un nuevo mundo. Donde en serio recordé quién soy y realmente todo ha cambiado. Arcana estará por siempre en mi corazón y este viaje apenas empieza cuando menos para mí. Tener experiencias con ayahuasca, con bufo alvarius, con peyote y con hongos, debe ser cuidado, protegido e integrado en condiciones correctas y con personas con amplia experiencia y preparación. Si la medicina te está llamando, yo casi podría asegurarte que Arcana es el lugar correcto. Así que utiliza tu cupón REINVÉNTATE para tener ese descuento de 100 dólares o apúntate en mi página web a la lista de espera si quieres ir con un grupo organizado por mí y quieres que yo te acompañe en esta jornada hasta Arcana y de regreso a tu casa con toda la integración que necesitas para procesar lo que descubras y lo que aprendas de regreso a casa. Bueno, pues espero que hayas disfrutado este episodio. Bueno, antes de irme, además de haberte dicho que, por supuesto, si tú quieres ir a Arcana, yo te recomiendo que vayas cuando tu corazón te lo diga. Arcana tiene retiros todas las semanas. Creo que tienen un par de semanas donde descansan al año. Pero tú puedes ir cuando tú quieras. Métete a la página de Arcana. Si tú decides que quieres ir, usa tu cupón REINVÉNTATE. Vas a tener un descuento de 100 dólares solamente por haber escuchado estos episodios. Y puedes ir cuando tú quieras, con quien quieras. El tema que es que Arcana es un centro de retiros internacional. Entonces, van personas de todo el mundo. Y generalmente, el idioma base de los grupos que se arman cada semana es inglés. Porque van personas de Asia, van personas de Europa, van personas de mil lados. Entonces, hay traductores y demás. Y aunque, por supuesto, si tú hablas español, vas a poder comunicarte con los chamanes y con los locales, pues todas las explicaciones, la logística del retiro será en inglés. Porque es el idioma común denominador de casi todas las personas que van. Yo entiendo perfecto que a veces eso es muy molesto. Sobre todo si es nuestra segunda lengua, ¿no? Es por eso que yo he armado la posibilidad de ir con un grupo privado organizado por mí. Absoluta y completamente en español. Ahora, la diferencia de ir conmigo es que vas a tener integración. Primero que nada, va a haber sesiones grupales antes del retiro para que podamos todos primero conocernos. Romper el hielo con el grupo con el que vas a ir es sumamente importante. Segundo, vas a poder tener una referencia y contención para que vayas pensando, planteando y entendiendo cuál es tu intención del retiro. Misma que le podrás compartir a los chamanes cuando estemos allá. Ahora, durante el retiro, yo voy a estar ahí contigo en todas las ceremonias. También voy a estar contigo los días después de la ceremonia donde vas a compartir tu experiencia. Lo cual quiere decir que yo voy a tener asiento de primera fila para acompañarte y entender cómo es tu retiro. Cuando termine el retiro y nos vayamos cada quien a su casa, vamos a tener sesiones de integración grupal para poder darte el acompañamiento necesario y que tú puedas ir integrando, tomando decisiones, cambiando hábitos, relacionándote con tu familia, con tu pareja, con tus jefes, con tus amigos, sin que el hecho de haber ido al retiro te separe de ellos o te haga sentir como que nadie te entiende o regreses a las mismas mecánicas de antes y no sepas cómo trabajar todo lo que lograste en el retiro. Entonces, va a ser una forma muy bonita de que puedas tener el retiro, pero al mismo tiempo tengas contención, comunidad y demás. Si todo esto te suena bien, te suena seguro, te suena interesante, te suena emocionante, te invito a que vayas a mi página web esteriturralde.com diagonal arcana guión es y ahí vas a encontrar más información o la lista de espera para que te apuntes y en cuanto libera la información, serás de las primeras personas en enterarte. ¿Sale? Te mando un beso, espero que te haya gustado este episodio. Yo soy Ester Iturralde y por supuesto cualquier cosa está en las notas del episodio, así que ahí también lo puedes revisar y acuérdate que en mi página web hay en la esquina inferior derecha un botón de WhatsApp para que puedas hablar con mi equipo si tienes cualquier duda, pregunta o inquietud. Yo te mando un beso gigante. Soy Ester Iturralde y esto es Renacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!